Música Vale, eh, hostia, Ale, cuidado Sacala, sacala, sacala Buenisima, buenisima, vale, vale, vale Esto va a gol, esto va a gol Esta va a gol, compañero, uff, chaval Vale, ¿cuántos somos? Nada, somos dos parados Dale, tío, madre mía, la primera partida del día, como se nota Vale, eh, vale, creo que la puedo pillar Espérate Vale, vale, esto es gol, no me jodas, esto es gol Sí, señor ¿Gol? ¿Me da tiempo robarte o no me da tiempo robarte? Ah, corre, vale, golazo, chavales 1-0, perfecto Madre mía Con la chorra, con la chorra Son malos, eh, bueno, no sé si son malos, pero De momento son malos, yo Vale, ataca tú, ojo Cuidado, iba a pillar el turbo, pero Vale Intenta ponértela, Ale Vale, me queda aquí campeando No, espérate, me la ha quitado Me la ha quitado Fuera, señor Rata Vale, te la pongo, eh No, tío A ver, yo estoy defendiendo aquí Vale, vale, perfecto Vale Madre mía, que este cochazo, de verdad que es la hostia, chavales El bote, el bote En algún vídeo os enseñaré a conseguirlo Está muy guapo, la verdad Vale No, mierda Le pasa por encima Vale No, chavales, le llego a dar ahí, tío Flipas Ahí Vale Oh, chavales, chavales, chavales Sí, señor No Espérate Eh, te la han puesto, eh Te la han puesto ¿Dónde estás, tío? Vale No me paso, tío Te turbo Chavales, es que Es que bota mucho No, tío Estoy manco hoy, macho Eh, te lo van a marcar Menuda salvada Flipas No me jodas esto, gol, tío Ponte, 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 vale Pongo, pongo, pongo Vale No, mierda, tío Nunca le doy, tío Me subo por la pared Ojo 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 Mierda Chavales, casi, casi, casi Buena, buena, buena Bueno, momento, vamos bien, tío Vamos a un opción, perfecto Estoy dando saltos en la silla Y todo, tío De la emoción Vale Eso va a gol, dale Ojo Sálvala, salvala No Ay, no, mierda No, me jodas Vale, vale Uno, uno Da igual, no pasa nada Joder, me quedé sin turbo Vale, buena, buena, buena Eran dos, tío Cabrones Ahí, gol de Ale Ataco yo, eh Bueno, ataca tú también, si quieres Perfecto, esto hay que ganarlo, eh Si esto no lo ganamos Vale Vale, ponla, ponla Esto es gol, no me jodas Esto es gol, tío No Vale, vale Espérate, espérate No me jodas File, 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 file Vale, buenísima, tío Buenísima Vale Mira, mira, mira Esto va a gol, esto va a gol Mierda, que estaba girando a ponerlo Va, compañero, va, compañero Golazo Vale, golazo Mierda Casi lo tocas ahí Vale, vale, que buena, tío Dos, uno Perfecto Vale Guay, 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 guay Esto lo ganamos Vale, te la pongo, tío Vamos No, Ale Ya me ha chocado, me ha chocado A la puta No, 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 la tiene huevo, tío Uh, que buena ¿La salvaste tú? Sí Qué buena, tío Flipas Cuidado, cuidado, cuidado La salvó, la salvó Vale A ver Mierda Vale, intento ponértela, tío Vale, 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 vale Vamos Ahora sí, ahora sí Cuidado, cuidado, cuidado Eso está Está peligrosa, está peligrosa Fuera, fuera, fuera Ahí marcha atrás por la pared Vamos, compañero Uf, chaval Uf, menos mal que son mancos Menos mal que son mancos Vale, vale, esto es gol Ponte, ponte, ponte Estoy por medio Vale, esta es tuya, tío Vamos No, hijo de puta No jodas A mí me ha flotado el cabrón Vale, yo voy mal Se atrás en plan haciéndome lo guay Vale, vale, vale Para arriba Sube, sube, sube Sí, sí, estoy No, tío Espérate, yo te la pongo, yo te la pongo Espérate Vale, te la pongo en el medio Golazo, chaval Mi madre la está marcando Qué golazo Flipas, tío Me mando a París a Gitana Ya ves Truco del sombrero me pone Vale Me he quedado por tan Vale, quedan 50 segundos Estoy ya irremontable No, puedo irremontar Pero no creo Uf, casi me tocó el tío Matos, ¿eh? Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que nos meten Cuidado que nos... Uy Cuidado, cuidado Uf Vale Perfecto Tengo el turbo Vamos para allá Intentame la carta Bueno O sea Esto lo ha dicho, intenta Vale Mierda No le he dado La tienen a huevo, ¿eh? La tienen a huevo La tienen a huevo Va, afuera Pringado Venga Para tu casa Vale, perfecto, perfecto Esto va con Esto va con Te la pongo Intenta ponerte Me cago Vale Cuidado No Mierda, tío Bueno, hemos ganado Hemos ganado Estoy más manco yo Aquí, Pave Tres goles Madre mía Ah, mía Me han dado la mer Así que nada Chavales, de verdad que Este camión es la tremenda polla Si queréis que os enseñe a conseguirlo Dejadme en los comentarios Y a ver si llegamos a una cifra bastante considerable de likes Para seguir subiendo esto Así que nada chavales Hasta la próxima Adiós Chao Chavales 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 ¡Gracias!